Oh, ok, sean todos bienvenidos a Let's Play Super Mario Bros. 3 en español, son Intentex. Y continuamos, y... sí, yeah. Ok, creo que ya sé cuál es este nivel. Sí, es de los que... Es que, es que de este nivel... Es como que el más... Después del nivel que sigue, después de este, que es el de hielo, para mí este ha sido el más difícil de todos. Es que estas nubes son tan... Son tan esponjosas y tan blancas, y yo no soy racista. Y por eso no me gusta el blanco, y yo... ¿Saben qué? Dejen eso un estúpido, yo creo que puedo pasar así. ¡Oh! 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 ¡Wow! 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 Parecía todo un profesional ahí. Ah, pero sé que no lo soy. Sé que es... fue... ¡Wow! ¡Ay, no! Scrolling. Y ya. ¿Saben algo? Creo que esto me ayuda para la gripe. Se me ha destapado la nariz, así que tengo que tener mucho cuidado. Yo ya sé cuál es este nivel. ¡Ah! Esta parte es bien complicada. Bastante gente le cuesta esta parte del fuego. Yo no entiendo por qué tanto... ¿Por qué? ¡What?! Ah, por eso es que la gente pierde aquí. Se me había olvidado. Ah, esperen. Iba a usar un objeto, pero no lo usé porque... Ah. Se me olvidó. Le apuche el botón A en lugar del botón B. Porque este nivel sí es difícil. Este nivel sí es de los difíciles ahí. Hay muchas cosas aquí que... Vean. Y yo no he improvisado ninguna canción desde que ha comenzado. Este es el despello. Yo no lo he hecho. Y eso es muy malo porque yo no sé. Yo no sé por qué. Es que yo no he... ¡Iba a matarlo! Eso iba... Yo creo que no necesito nada. Yo creo... Pero es que gastaron nuestras... ¿Qué más da? Si lo gasté, lo gasté. Ok. Sí. No vale la pena llorar después. Así que vamos a hacerlo así porque yo me siento bien hecho en este momento. Yeah. Yeah. Yo estoy bien macho jugando el Super Mario 3 en una computadora. ¿Por qué? Oh. Sí. Yo he tiempo es que no comienzo con... Oh. Ok. Yo he tiempo es que no lo hago así. Ahora solamente comienzo con... Ok. Ahora. Soy el Dek. Si comenzamos y... Ya digas que no saludo propiamente como... Como no solía ser antes. Me estaban diciendo que tenía problemas porque generalmente ando hablando estupideces cuando no estoy aquí. Es que no lo sé. Cuando estoy... No aquí estoy. Aquí trato de hacer todas las cosas que no hago. Espera. Es como que tuviera algún tipo de enfermedad mental. Sí, eso es. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Wow, 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 wow. ¡Mone! Ah, viene otra. Sí, acabo de volverles a dañar los tímpanos Pero ya no tengo ninguna P Ni nada, así que vamos a entrar así A gastar todas nuestras 32 vidas aquí Antes de llegar al nivel Ah, por suerte hay continuas Creo que hay continuas, porque a mí nunca me ha salido uno en este juego Porque generalmente Juego en el de advance y allí se puede guardar Entonces simplemente si no avanzaba nada No guardaba Entonces Así es como lo hacía ahí En cambio esta es la versión de NES Aquí no hay manera de Para mí es el defecto que tuvo este juego Que no tenía sistema de guardado Yo creo que le estoy agarrando ya la circunstancia a este sujeto Si no solo hubiera forma de usar esos objetos Durante el nivel Así sería bien genial Ya se me quitaron hasta la cama de cantar Aquí no hay ni monedas para recuperarla Ya toca aparecer un paso a este nivel de una forma tan fácil Y lo hace ver todo tan fácil Por lo menos Ok, lo maté ¿Por qué aparece otro? Porque ya Va a venir apareciendo otro Creo Por ahí abajo Ahí está Ya lo vi ¿Qué? Treinta vidas Me quedan treinta vidas Treinta Treinta vidas Treinta vidas Treinta vidas Me quedan treinta vidas Me quedan treinta vidas todavía Me quedan treinta vidas todavía ¿Cómo se pasaba hasta este nivel, men? ¿Cómo se pasaba hasta este nivel? Yo no me acuerdo Ok, si tengo que matarlo antes de llegar ahí Porque si no, él me mata Veintinueve vidas Me estoy poniendo serio Si no se dieron cuenta Porque ya no me estoy divirtiendo Ay, qué No hay, es perfecto Llevo seis minutos Debería dejar de ver tanto Cuánto tiempo llevo Porque voy a perdiar Ya ando tanto El estúpido contador Ahora, por aquí lo mato Ya ¡SALTO! Por aquí sale otro El cual lo voy a matar al principio Sino que voy a alejarme de él Salto por aquí Llego ¡Oh! ¡Oh! ¡La quito! ¡No quito! ¡No me voy a matar! ¡No me voy a matar! ¡Sí! 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 ¡Bien! ¡Oh! ¡Oh! Yo creo que ya sé cuál es este castillo Pero no me acuerdo Así que ¡Wow! ¡Su nombre es Pichotto! Es Dramander Iba a decir Dramander Es Charmander Dramander Es Dramander No importa Saltémonos esto Creo que se puede Ah no Pausar se puede Pero no se puede saltar Esperen Estamos en las nubes Como madres Y bueno Si estamos en las nubes Como ¿Qué importa? No le importa eso No le importa Yo sé que los voy a necesitar después Yo sé que los voy a necesitar después Así que aquí los voy a tener Wow Wow Casi 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 Caigo ahí Por lo menos Estoy tan fuera de práctica O sea No es lo mismo jugar este juego Ahora que jugarlo Cuando tenía Once años Eso fue arriesgado Y fue estúpido Yo lo sé Wow Gracias a Dios Estaba a punto de decir Gracias a Dios Que no me pegó Ese estúpido Que ahorita que la había disparado Y me pega el otro En ese momento Wow 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 Esperen 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 What Esto no es Toho Esto no es Toho Uno va a poder agaventar tantas cosas Al mismo tiempo Pero es el final del nivel ¿Hay algún bloquecito ahí amigo mío? No Y creo que este es el que está Encima de una pelota Y te avienta anillos No Es el luchador Ok Yo siempre pensaba Que era más cara de luchador La que tenía ese man Pero ¿A dónde vas? ¿Vas para abajo o no? Para eso es que se sacan todos los niveles Para Para poder Reencontrarlos siempre Porque si no Van a tener problemas después Porque Anu está en una parte En la que no ha pasado el nivel Entonces tienen que pasar el nivel Cuando pasen el nivel El barco se va a mover Entonces va a tirar a otro lugar Entonces Sí Ahora voy a tratar de no perder este hongo Porque me va a servir mucho después Ay Es que este barco es como todo Usted Mandan una Una cantidad Enorme De De Wow No sabía que me podía subir aquí Wow Esperen Pude haberme Pude haber saltado aquí arriba Y desde aquí arriba No me hubieran hecho nada Tengo que dejar de hacer eso Porque los voy a Los estoy Ok Perdón Por eso Perdón por ese Extraño que hice Eso parecía Eso me recordó Cuando Caprición Estaba haciendo Su imitación De sonido de inodoro Que era todo Yo no puedo hacer De sonido de fiel Yo no puedo imitar Un inodoro Él sí puede De sonido Sus videos han bajado mucho de calidad No así en resolución Sino en su comentario Antes era tan épico Porque siempre tenía algo Entonces Algo que decía Algo interesante Algo Guay Entonces ahorita Ya se le han acabado muchas historias Sé que él podría comentar mejor Pero Man No sé De nuevo hice lo mismo Volví a hacer lo mismo Aquí Aquí Ok Porque yo no puedo pasarlo Bien Bien Así se pasa Bien 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 Me iba a disparar Ok Contra El luchador De lucha libre Mexicano Porque generalmente Bueno De lucha libre De la WWF Wow Wow No 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 tengo que Bueno Ok Sí Ale Alejé un poquito el micrófono Porque estoy seguro que estoy Lezimando los a todos ustedes Ah Veinticinco vías Ok De nuevo aquí Once minutos de video Men Once minutos de video Esta cosa tendría que haberse terminado Hace un buen rato Pero no Voy a ver si logro Ok Hoy no se me va a olvidar Saltar arriba de esa parte Ok A saltar Sí Que no se me olvide Quiero ver si puedo hacerlo Desde aquí Desde aquí No sé si puedo subir Sí Se puede subir más arriba Por aquí creo que llego ¿Saben qué? Al final no llegué Pero no me importa Porque subí hasta aquí Y esta es la parte Que me cuesta Esta parte de aquí Ya no la siento tan difícil Entonces Bueno subí aquí Eso Eso está bien Eso está bien No hay No hay No tengo problema Con esto Salté Men Salté Es un ajusto Ok Ahora vamos A ver Point Ok Tengo que saltar Dos veces Para que no me toque Voy a llegar Con chubolita O algo Pero es que me van A golpearse Pero es que Sí Un video de 15 minutos Sí Otro video Un video de 15 minutos Sí Lo estoy haciendo Estoy haciendo un video De 15 minutos De nuevo Nada más porque quiero Pasar este nivel Hoy Ya mismo Sigo aquí Ven Eso salió Wow Estoy haciendo el Tonto aquí No puedo Desde aquí creo que llego Llegué Sí Bye Lo conseguí ¿Dónde estoy? Ahí estoy Ok Peor Peor sería ir Pequeño Oh Oh No No Vamos a ver Cómo logro matar A esta cosa Uno Dos Dos Una Dos No Bueno Bueno Ya estoy Haciendo lo mejor Ya estoy Haciendo lo mejor Ok Al menos Yo sé Que No voy a gastar Mis trajes De tonuki aquí Definitivamente Mis trajes de tonuki Son especiales Esos no me gusta usarlos Son tan especiales Que son de los objetos Que digo que Es que en serio Siempre hay algo Que uno no puede usar Porque dice que es muy importante Que uno lo usa después Para cuando llegue A un nivel difícil Sí Y todavía me falta conseguir Los trajes de Hammerbrother Son de los trajes más Poco común Wow Yo siempre pensé Que Mario parecía De esos Irlandeses No Irlandés De estos Que cantan Polka De estos De esos Los suecos Alemanes Suecia Polka Yodule Hijo Ah pues de esos A mi siempre me pareció De esos sujetos Desde Mario Cuando usaba De ese traje Y yo antes no sabía Que era un traje De Hammerbrother Según yo no lo era Hasta que Hasta que Comenzó a aventar martillos Y dije Wow Porque el casco Se le ve tan rarito A Mario Como lo tiene Porque voy grande Voy grande Le voy grande Golpe Uno Dos No importa Puedo golpearlo Golpear Uno Dos Caigo Al fin Con 23 vidas 66 Oh satánico 66 monedas Con Con muy poquitos objetos Ese señor Ese señor me mira De una forma Muy pervertida En realidad Pero hay que Lo pasé Lo pasé Lo pasé Ahí está En serio Ese señor Es rarito Se parece Al doctor ese Desde Back to the Future Be careful Be careful In the ice world The creature Is trapped Into the ice Will come to life If war And you have Closed You Porque si calentamos A uno de los enemigos Que está congelado Van a regresar A la vida Entonces Eso es Muchas gracias a todos Por ver mis videos Esto fue Let's play Super Mario Brothers 3 Parte 13 Creo O 14 Hoy si estoy comenzando A llevar mejor la cuenta De mis videos Así que bueno Eso es todo por hoy Soy Nintendex Bye